Bienvenidos a mi canal nuevamente Antique Nunique Vintage Staff Como vieron en mi video anterior Ya había enseñado este Ahora voy a enseñar este Que la verdad son bastantes regalos No se cuantos videos se van a hacer la verdad Porque no puedo Tardarme tanto en los videos Porque si no este Se hace muy largo Y después tarda mucho tiempo en subir Bueno este es otro arreglo Que hice De la marca Ricitos de Oro Miren Trae el gel, trae la crema de rosaduras Trae la crema Osea todo es en tamaño pequeño Y unos en grande Este es el spray grande Este bueno Este es un set De toalla Con las pequeñas white clothes Y acá tiene una toalla de baño Y esta es una sabanita De uno recibe en blanket Y aquí tiene pañales De la etapa 1 Esta no la hice en Pañales Pampers Porque Son diferentes Estos me los encontré En una tienda muy barato Entonces pues Decidí meterlos aquí Bueno Aquí está Miren este es de De la marca Chico Lastic Esta marca también me gusta Porque mi hijo Usó esta marca La verdad La verdad es que nunca batallé Nunca se le sale la pipí A mi bebé Entonces Me encantaron Miren Aquí tengo un Dispensador de leche De la De la marca Nido Ese es el que Los había comprado A mi bebé Ribón Tiene un chupón De miel Igual como Les digo Que no se No se ve el sexo El bebé Le metí Aquí Una Paquetito De De Toallitas Haggis Y pues Así los hice Pero estos Eh Son un poquito Grandes Pero pues Igual Se los voy a guardar Voy a poner Este que había dejado Anteriormente Ahí abajo Entonces Aquí tengo Más regalos Son un montón Bueno Pues acá Empezamos por aquí Primero Este es un Proyector Antiguo Ese si es De los Noventas Tiene Es un Proyecto Miren Más que ya La cajita Está un poquito Maltratada Está totalmente Nuevo Me gustó Bastante Este Regalo Miren Este es Un Playmat Este ya Está descontinuado Es de la marca Fisher-Rise Este es como Del 2013 Yo sé Que son Del 2013 Esto porque Mi hijo Los usó O sea Él tenía Los suyos Pues Esta De esta De la Lupus Es de la Marca Lupus Aquí Este era Lupus De zoológico Aquí tengo Más regalos Entonces Voy a enseñar Primero Las bolsas De regalos Ok Voy a empezar Primero Por estos Para que El video No se Me haga Muy Largo Y De Allá Luego Subo La Siguiente Parte De Los regalos Que Tal vez Me falta Sacar Los otros Pañales De la Marca New Pond De recién Nacido Y Los pañales Más De tela Y Las Toallitas Húmedas Entonces Todavía Es un montón Voy a comenzar Por este Porque este Se me está abriendo Ok Este Ya lo había Destapado Yo ya le quité El moño Porque había hecho Un pequeño convivio Con mi hermana Para revelar El sexo Al bebé Entonces Esos videos Ya no lo pude subir Porque la verdad Pues no La verdad Mi hermana Mi hermana Grabó el video Entonces Yo no traía Este teléfono El Samsung Y con el iPhone Pues como que Ay es más complicado Como subir un video Entonces Ya este Ya muchos regalos Ya los había enseñado Ya en la casa De mi hermana Pero se los voy a compartir Porque no están subidos En En Instagram Ni en Ni en el YouTube Ok Este regalo Es antiguo Hay antiguo Y hay de boutique Bueno Miren Que belleza Este es uno De mis regalos Que más me gusta La verdad Es que la caja Está Súper Súper Bonita Con esta panza Ya no me puedo mover Mucho Es que Miren Mi panza No está muy grande Está chiquita Para tener Este Siete meses Bueno Ya prácticamente Los ocho Está Está chiquita Mi panza Pero Si ya no puedo Hacer muchas cosas Porque ya se me encaja La bebé Entonces Me cuesta un poquito De trabajo Entonces Ya caminar Agacharme Y hacer otras cosas Pero bueno Este Voy a mostrar Miren Estos son unos Baberos Como de toalla Tienen tres Este es como del cincuenta Este es un Wansi En talla recién nacido Estas son mis favoritas Son una de las zonajas Que estos son los celuloy En zonaja Miren Estas se cuelgan Estas se pueden poner En los carcitos En las cunas Pero Estas cuando las usa Mi bebé Primeramente Yo se las voy a cuidar Mucho Porque Son muy delicadas Y se pueden quebrar Con mucha facilidad Pero Si Estas son muy famosas Es muy raro Encontrarlas nuevas Y si las encuentran Pues obvio No te las van a vender Muy baratas En ese tiempo Costaban cincuenta y nueve Centavos Pero ahorita Ya te las venden En veinte dólares Cada una Entonces ya son bien Ratas Donde las quieras comprar Este es un Biberón Que Que compré En una tienda De antigüedades De aquí De Arkansas Entonces Pues mira Es uno de los Biberones De estos De los que Nomás le metes La mamila La verdad Es que si lo trato De sacar Se hace más largo El video Bueno Dejame Si lo puedo sacar Que tengo que Empujarle de aquí Miren Es que está Está complicado Para sacar El biberón No No voy a poder No miren Bueno Esta es la imagen Del biberón Así está Ya nomás Aquí En la puntita Así En la boquilla Se le mete la mamila No es de rosca Ya luego Lo mirarán Cuando Me alivie Primero Dios Bueno Yo le puse Plástico Porque Me gusta Proteger Las cajas Y este Es uno De mis favoritos Miren Este es un Se llama Pillow King Miren Tienen Se le mete Aquí el biberón Y ya le hace El biberón A la criatura Pero son De estos Biberones Este es del 50 También Creo que En el otro Decía 50 Y Oh Es que es El otro Bueno Luego se los Enseño El otro Regalo Bueno Bueno Miren Es lo que es Es una Pequeña Bolsita Que se mete El biberón Está Alcochonadito Como si fuera Una almohadita Le abres Al zíper Déjame si puedo Abre el zíper Ay es que Con una sola Más no puedo Aquí trae El shangu Miren Para que le cambies El pañalito Al bebé Bueno Así lo voy a dejar Ok Para que no se Me vayan A maltratar Yo lo voy a Dejarlo así Bueno Ahora les voy a Enseñar El siguiente Esta bolsita Chiquitita Voy a mostrar Lo que hay Son Un cepillito Tipo Sonaja Con su peine Aquí trae Un montonal De Bueno Trae tres O cuatro Porque le metí Creo que Creo que Trae tres Si Trae Trae Tres pares De Medias En talla Small En tipo Bueno Es antiguos No son No son Este De esta época Son como del 90 O de los 80 Por ahí Ese si es reciente Miren Estas si también Son antiguas Son de las Sears Igual que las Medias Miren Son puras Caletizas De holand Ya que tiene Otras Trae seis Pares Y acá Tenemos Los que me Hizo Mi querida Amiga Del canal Enchanted One 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 Querida Amiga Lidia Muchísimas Gracias A ver Tengo los Regalitos Que me Diste Son para La princesa Son para Meter el Chupón Ok Bueno Voy a Meter esto Aquí Porque la Verdad No tengo Ganas De estar Aventándolos Bueno Voy con el Siguiente Regalito Que este Es en En antiguo También Para tirar El papel Miren Este Yo se lo Hice Es una Sonaja Este trae Su Babero Y trae Su Cobija Nomás Que El día Que lo Hicimos El O el Regalo La Abertura Del De regalo En la casa De mi Hermana Pues ya Ya no Pude Volver A meter La cobija En el Empaque Entonces Ya Mejor Este Ya Nada Más Deje El De Este Así ¿No? Se Lo Hice Para Meter El Chupón Antiguo Y ya Quedaría Como Como Sonajita ¿No? Voy a Mostrar Lo que Más Tiene Esta Hermosa Bolsa Este Es Antiguo Este Es De la Marca Felma Brothers Este Es Del 50 Y Aquí Tengo Otro Que Este Es De Vintas También Es De La Marca Petite Ami Este No Se Este Es Como Del 80 Más O Menos En Talla Tres Meses Este Es El Precio Con Lo Que Estaba Rebajado En 20 Tiene 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 Marca Sabe De Cuánto 20 Dice Bueno No Sé Pero El Precio No Importa Eso No Me Costó Gracias a Dios Trae su Borrito Es 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 Romper Es Un Over De Cito Este Esta No Es Antigua Mira Esta marca Bien Tierno Esta Es Una Una Toallita De Baño Con Su Con Su Sonaja Es Yosito Y Tenemos Aquí Un Set De De Mamelucos Con Tres Piezas De Mamelucos Y A ver Hay Y Además Bueno Voy A Ir Con El Siguiente Regalito Lo Voy A A A A A Bueno Aquí Hay Otro Regalito Este Miren Que Bonitas Bolsas Miren Esta Es Otra Aquí Le Metes El Chupón Yo Se Los Arreglé Porque Me Gustan Que Tengan Para El Chupón Para Que Así No Se Me Pierde Mi Chupón Esta Es Una Pañalerita Antigua También Pero Esto Es Comidita Y Trae Una Zonaja Antigua Esta Chiquitita Como Para Meter La Leche Yo Creo La Leche De Formula Y Un Biberón Yo Creo Este Es La El Otro A Mitad De Los De Los Tranjecitos Esta Es De La Marca Feldman Feldman Brothers Miren Que Preciosidad Este Es En Talla Recién Nacido Antiguo Como Del 50 También Este Es De Igual De La Misma Marca En Talla Recién Nacido Miren Me Gusta Porque Están Bien Bordados Miren Así Es La Ropa Antigua Bien 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 Bonita Esta Es Una Batita De Conejito Lallete Dicen Y Bueno Aquí Tenemos También Este Es Un Vestido Más Grande Como A Unos Doce Meses Yo Creo Muy Bonito También El Vestido Y Voy Con El Siguiente Regalo Ah Este Es De Boutique Miren Aquí Trae Miren Como Para Ver Este De Blanca Nieves Ah Ya Donde Está El Otro Zapato Ay El Otro Zapato No Sabe Donde Quedó Bueno Este Es De Blancanieves Miren Este Es De Blancanieves Miren Este Tejido Tejido Tipo Americano Eh Esta Era La Colección De Mis Bebés Ribón Pero Nunca Se Los Puse La Verdad Bueno El Zapatito Por Ahí Debe De Estar Porque No Se Donde Quedó Y Aquí Está La Diadema Miren Este Es De Yo Colecciono También La La Marca Matilda Jane De Boutique Y Este También Trae Su Calzón Y Por Último Si No Me Saló Otro Zapatito Otro Zapatito Yo Creo Que Se Me Quedó Allá Este Es De La De La Reciben Blanca De Blanca Nieves Este Es Este Es Un Chupón De Unicornio Y Es Un Romper De Smoky Es Smoky En Inglés Dicen Rufle Porque Tiene Tiene Como Encajito Atrás De Las Nalguitas Miren Como Encajito Y Viene También Con Sus Diademas De Matilda Jane Viene Un set De Cuatro Diademas De Matilda Jane Pero No Los puedo Sacar Porque Es Se hace Muy Largo El Video Ya Se Está Haciendo Larguito Bueno Este 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 es Un set De Dos Vestidos Antiguos Traen su calzón Incluidos Los dos Son De Terciopelo A terciopelados Y Este Es Otro Vestido Como Smoky O Bishop Es En Boutique Este También Es Bishop O Smoky Este Es En Antiguo Este Es Velvet También Se Podría Decir Que Es Velvet Bueno Y Por Aquí Tenemos Ah Mira Esas Tapas Miren Aquí Hay Otra Zonajita Antigua Como De Huevito Y Color Rojo Y Se Me Cayeron Los Zapatos Miren Los Zapatos Son Así Son Antiguos También Le Quedan Con Los Vestidos Rojos Estos Son Del 50 O Del Como Del 40 Y Tantos Bueno Están Super Lindos Verdad Voy Por El Último Bueno Ahí Hay Otro Más Es Una Bolsita Antigua También Que Dice Por Baby Aquí Tenemos Un Como Holder Para Viver Baby Una Zonaja Una Zonaja Antigua Y Aquí Tenemos Un Viver Un Antiguo De Easter Está Pintando Huevitos Y Miren Este Es Es Un Hermosa Zapatos O Cajita Del Año 50 Del Año 50 Aquí Está Del Año 50 Más Que Yo Protejo Las Cajas Porque No Me gusta Que Se Maltraten Entonces Ya Como Se Me Rompió La Cajita Pues Ya Trate Mejor De Ponerle Plástico Miren Que Belleza Estos Son Los Hermosos Zapatitos Nada más Que Miren Ahora Aquí Este es El Último Ya Me Faltaron Un Poquito Más Pero Ahorita Lo Hago No Se Cuántas Vez Voy A Hacer Yo Creo Porque Son Un montón Este Es Un Shangu Bien Hermoso Es Es Tipo Mochila Mira No me Voy a Sacar Rapidito De Aquí Ahí Miren Tipo Mochila También También Este Es Un Shangu Está Más Como Más Hechecito Este Este No Está Tan Corrientito Como El Otro Aquí Tiene Una Cobija Antigua Mira Tiene Una Cobija Antigua Híjole Y Ay Déjenme A ver si Lo puedo Sacar Ah No Aquí No Está Miren Aquí Está El Shangu Sí Miren Aquí Se Quedó Es En Color Rosado Está Más Hueso El Shangu El Pad Bueno Aquí Tenemos Este 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 Un C De Toalla Con Una Con Una Wash Clothes Una Zonajita Y Un Baberito De Angelito Y Este Me sirve Para el Halloween Para este Para el Próximo Año Primeramente Dios Mi bebé Va a Tener Entre 6 Y 9 Meses Está Delgadito Pero Bueno Estos Son Mis Favoritos Son Los Que Más Me gustan Miren Este Es De Gato Amos Los Gatitos Es Una Gatita Y Aquí Hay El Último Es Una Batita Una Batita Antigua Bastante Grande Bueno Aquí Voy a terminar El video Porque Me Falta Más Regalos Entonces Nos Vemos En El Siguiente Video Y Hasta La Próxima Bye Bye